Y ahora estamos con Adrián Pallero, que es socio en London Travel, que es la agencia que ha decidido poner algunas cuantas frases de moda, como por ejemplo, los... estuvimos viendo ahí afuera, ¿no es cierto? Our ship, our rules, un montón de frases que tienen que ver con la filosofía de ustedes, que es la de los egresados en cruceros, ¿no? ¿Hace cuánto nació esta idea? Bueno, como idea nació en el año 2008, o sea, estamos hace 10 años, el primer contingente viajó en el año 2010, que era un grupito muy reducido de una ciudad de Neuquén, de las afueras de Neuquén, y bueno, hemos crecido en cuanto a cantidad de chicos, en cuanto a densidad y diversidad de provincias y de lugares, y esta es la primera vez que podemos lograr chartear un crucero de estas características, con esta cantidad de pasajeros, totalmente integrada por adolescentes, como te decía, de 19 provincias, que regresan en el año 2018. El Costa Fascinosa está alquilado en su totalidad por London Travels, o sea, toda la gente que está acá a bordo pertenece a tu grupo movilizado, ya sea staff propio o sean pasajeros, pero todo lo ha movilizado London. Correctamente, correctamente. Y cuál es tu experiencia, o sea, este es el primer crucero que a nivel argentina, que se chartea al 100%, entonces, cuál es tu experiencia, ya casi finalizando este crucero, cuál dirías que son las principales, los highlights, los temas sobresalientes de esta experiencia. Nosotros venimos trabajando con grupos voluminosos ya en este tipo de viajes, el año pasado trajimos 2.500 chicos, pero bueno, ciertamente compartieron el crucero con otro tipo de huéspedes, con familias, y este es nuestro primer crucero exclusivamente alojando estudiantes, y realmente se dieron algunos cambios positivos en esa conformación o morfología del grupo, y realmente la experiencia fue altamente positiva. Hubo muchos temas en cuanto a servicio, en cuanto a cuidados, en cuanto a seguridad, que realmente se vieron superados con las performances de años anteriores, el hecho de tener solamente estudiantes, el hecho de tener cuatro fiestas en paralelo durante todas las noches, donde los chicos pueden salir de una, ir a otra, en el medio cruzarse por un bufete y comer algo, y continuar divirtiéndose en otra fiesta, o de pronto se transpiraron, o alguien les volcó algo en la remera, un trago, lo que fuera, y poder pasar por su cabina, cambiarse y volver a seguir bailando, y divirtiéndose, realmente son experiencias que son tal cual, nosotros las soñamos, y en algunos casos hasta superan las expectativas que teníamos, porque realmente el grado de satisfacción que estamos encontrando en todos los chicos, ya culminando el viaje, es altamente positivo, y superador. Bien, vos viniste con un staff propio, y me gustaría que menciones que ramas tiene ese staff, o sea, ¿quién vino? Bueno, básicamente nosotros tenemos una estructura típica de turismo masivo, de gestión de turismo masivo, de grupos, en donde nos acompañan coordinadores de grupo, mayores de 21 años, nos acompañan animadores, nos acompañan nuestros propios DJs, y después hay otros servicios que son elementales de este viaje, como la seguridad y el servicio médico, que nosotros a todo el servicio que nos brinda la compañía naviera, nosotros lo suplementamos, lo complementamos, básicamente para atender este tipo de áreas que son, entendemos, muy importantes en el éxito de este tipo de viajes. Me refiero básicamente a la seguridad, trajimos un equipo de seguridad contratado por nosotros, que con gente o con un equipo que en forma más reducida ya viene trabajando con nosotros en este tipo de viajes desde hace 4 años. En este momento, o en este viaje, nos acompañaron 35 personas, un equipo realmente muy serio, muy profesional, capacitados en RCP, capacitados en primeros auxilios, en técnicas de reducción, fundamentalmente trabajan en prevención. Y bueno, esto sumado al servicio de seguridad que nos brinda la compañía naviera, como siempre decimos, es el lugar más seguro del mundo, un crucero, complementado con nuestra gente, bueno, hizo que realmente la seguridad haya sido un éxito, tanto para nosotros, para los chicos, para sus familias, y fundamentalmente también para la compañía naviera, en cuanto al cuidado de las instalaciones y demás. Y otra de las áreas que también complementamos es el servicio médico. Nosotros tenemos nuestro propio centro de atención médica aquí arriba, instalado, compuesto por 7 médicos y 3 enfermeros. Traemos nuestra propia medicación, traemos toda la tecnología que podemos subir arriba del crucero, como para poder brindar la primera atención médica, antes de llevarlos al centro asistencial del barco. Y también, este equipo médico tiene una experiencia de 4 años haciendo este tipo de viajes con nosotros, simplemente que, bueno, ha ido creciendo, conforme ha ido creciendo, la cantidad de pasajeros. En total, hoy nos acompañan 166 personas, entre coordinadores, animadores, DJ, médicos y equipos de seguridad. ¡Guau! ¿Y cuántos chicos son en total? En total son 3.240 estudiantes de todo el país. Y habían dicho que eran de 19 provincias. 19 provincias, sí. Es más fácil nombrar las que no vinieron. ¿Quiénes no vinieron? No vino gente de La Rioja, no vino gente de San Luis, de San Juan y de Misiones. El resto vinieron todas. Cabe destacar que tanto La Rioja como San Luis, San Juan y Misiones nos visitarán el año que viene porque ya están pagando su viaje de egresados para la temporada 2019. Ok, o sea que en realidad ya son clientes de la casa o pasajeros, pero no han subido todavía el barco. Y realmente esto es fabuloso porque, digamos, uno cuantifica o uno dice, bueno, tengo tres mil y tantos pasajeros y demás, pero realmente está representado esa cantidad por chicos de diferentes provincias que han convivido durante ocho días acá arriba sin prácticamente ningún inconveniente. Es caminar por el navío e ir escuchando diferentes tonadas de nuestro país, diferentes costumbres, diferentes vestimentas. Realmente es fabuloso, es fabuloso porque, digo, va más allá de un viaje de egresados o del negocio en sí mismo, ¿no? No, no, en realidad justamente al juntar tanta gente de diferentes lugares estás haciéndoles una experiencia de contacto humano a un nivel diferente a lo que podrían plantearse. Y eso sin pensar en que también tienen contacto con 50 nacionalidades diferentes que trabajan en el barco. Totalmente. Y un idioma diferente como tres de los puertos que vos tocas, el idioma oficial es el portugués porque son Angra, Río y ahí la vela se habla portugués. Con lo cual otro, no digamos obstáculo, sino desafío más para los chicos, ¿no? O sea, es abrirles la cabeza de alguna forma. Por supuesto, por supuesto. Y desde el punto de vista de los padres, ¿cómo ven esto? O sea, ¿les da miedo, no les da miedo? Mirá, en general nos pasa que cuando lo... Generalmente a los padres les llega información de este tipo de viajes por sus hijos. Sí, claro. ¿No? Cuando llega la época de contratar el viaje egresado, que es una necesidad creada, digamos que no es que la gente... Digamos, ya ve que cuando su hijo comienza el anteúltimo año de clase van a aparecer un montón de compañías, les van a ofrecer propuestas. Entonces, generalmente la primera noticia que tiene el padre sobre nuestro producto, o que tenía, porque hoy, digamos, nos conoce mucha más gente, tenía que ver con la información que le llegaba del hijo. Entonces el hijo llega a su casa y papá, mamá, mirá, me ofrecieron un viaje egresado en crucero. Lo primero que sienten es sorpresa, una mezcla de miedos, rechazos y demás, porque, digamos, es algo que sale de lo tradicional, ¿no es cierto? Vi muchos chicos de La Pampa, y en La Pampa debe ser difícil ver un crucero, ¿no? O sea... Claro, claro. Entre otras cosas. Pero ahora, justamente cuando nosotros tenemos la oportunidad, nuestros ejecutivos de ventas tienen la oportunidad de charlar con los padres, y de explicarle a los padres cómo están los chicos contenidos acá adentro, explicarles que esto es una gran ciudad flotante, pero sin todo lo malo que tienen las grandes ciudades, sin problemas de inseguridad, sin aglomeraciones, sin problemas de tránsito. Realmente son los padres los primeros que generalmente toman esta opción como válida, porque a una misma necesidad, que es que sus hijos hagan su viaje de fin de curso, a valores similares, con destinos tradicionales, realmente brindarles este viaje a los hijos es darle algo más que un viaje de egresados, es darle, como decías vos recién, la posibilidad de que interactúen con 3.000 chicos de diferentes regiones del país, que interactúen con tripulantes de 50 nacionalidades diferentes, un chico que viaja o que baja de un crucero es un chico que ya se siente o empieza a sentirse una persona viajada, con todo lo que eso significa. Y por lo menos somos más ciudadanos del mundo que si fueras a otra ciudad, ¿no? Y bueno, nada, y todo, digamos, para, de alguna manera, cubrir esa necesidad o ese gusto o ese premio que es un viaje de egresados, como culminación de una etapa. Así que bueno, nada, realmente muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta aquí. ¿Y qué es lo que vislombras hacia adelante? Bueno, realmente en Argentina el mercado del turismo estudiantil se ha roto hace unos años, es decir, prácticamente el 90% de los egresados iban a una única ciudad, que es la que todos conocemos, la que muchos fuimos de viaje egresados, o sea, es una ciudad muy bella como es Bariloche. Y hace unos años comenzaron a surgir otros destinos que tienen que ver con el calor, con la playa, con otro tipo de viajes. Han crecido destinos en Brasil, han crecido destinos en el Caribe. Pero bueno, realmente nosotros estamos planteando y desarrollando un tipo de viaje totalmente diferente, porque si bien tiene calor, tiene playas, tiene la visita a una de las ciudades más importantes de Sudamérica, como los de Río de Janeiro, con todos sus atractivos. Realmente el crucero es un destino en sí mismo, como siempre te escucho decir a vos. Y realmente, digamos, ese es el concepto del viaje que vendemos. Un viaje en donde los chicos aquí adentro sienten y experimentan su libertad de comer, por ejemplo, lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Yo te puedo asegurar que si agarramos un grupo de 50 chicos y le preguntamos a cada uno qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre, seguramente el 100% de esas actividades se pueden hacer aquí arriba, desde videojuegos hasta cantar, hasta hacer deportes, hasta relajar en un sauna, hasta tomar sol, hasta divertirse en una piscina. Cientos de actividades totalmente incluidas que los chicos pueden hacer en el momento en que tengan ganas. Y fundamentalmente la posibilidad de que salgan a bailar por la noche, por supuesto, pero de la manera que quieran, con quien quieran y en el lugar que quieran, en todos lados van a estar acompañados, contenidos. Va a haber personal de seguridad, va a haber coordinadores, va a haber animadores, va a haber DJs. Y realmente eso es un poco la esencia de este viaje, ¿no? Sentirse libre. Por supuesto que cuando hacemos las bajadas, las detenciones, ahí ya se asemeja un poco más a lo que es el turismo tradicional, en donde hay seguridad, donde hay personas de seguridad, que acompañan, coordinadores que abren y cierran los grupos, sectores para caminar, a dónde ir, a dónde recalar y demás. Pero acá adentro, realmente lo que nosotros nos ocupamos es en las primeras horas de navegación, enseñarles a cómo es la vida en un crucero, enseñarles a cómo manejarse, les enseñamos a leer el diario a bordo, en donde está toda la información necesaria como para poder disfrutar de todo. Y realmente está en una edad en la cual aprenden todo muy rápido, ¿no? Por supuesto. Porque uno los veía moviéndose muy cómodamente entre las diferentes fiestas que había a bordo y haciendo una escala técnica en el buffet para comerse una hamburguesa o algo, onda 3 o 4 horas de la mañana, que estaba en chocho, porque nadie les da de comer, por ejemplo, fideos con tuco a las 4 horas de la mañana. Nadie. Y acá tenían la posibilidad de ir, comer algo y seguir divirtiéndose. Y seguir divirtiéndose, cambiar de disco. Sí, sí. Y se autorregulan los discos también, algo que a nosotros nos sorprendió gratamente. Es decir, pensamos que por ahí podía llegar a haber en algún momento aglomeración de gente que quiera entrar a un lugar y que realmente ellos mismos, por comodidad, por música, por onda, por grupos, ellos mismos fueron autorregulando la cantidad de personas que estaban en los diferentes discos e iban rotando entre ellas. Impresionante. La verdad que es muy, muy, muy impresionante. Como muchas veces, quizás uno en una idea así, muy excesivamente regulatoria, quiere regular las cosas y a veces dejarlas fluir, hace que ande mucho mejor, ¿no? Es este caso, es este caso. Fluye, fluye en las fiestas. Porque hay una corriente de pibes que van de una fiesta a la otra, y yo lo he visto todo el tiempo moviéndose, y hace que ninguna esté saturada. Exactamente, exactamente. Nosotros solamente nos ocupamos de poner los animadores, los DJs y nuestra seguridad, que como digo, no es que es la única seguridad que hay, sino que suplementa la seguridad que nos ofrece la compañía naviera, con gente que está especializada en el trato con adolescentes, y fundamentalmente trabajando en prevención. No hemos tenido ninguna pelea en lo que va del viaje, porque, bueno, justamente se trabaja en eso. Y realmente lo que quiero destacar es que también los estudiantes, cuando entran a un lugar como este, con estas comodidades, con este lujo, con este confort, es como que realmente cambian un poco algunas actitudes que son conocidas, digamos, que tienen que ver con lo destructivo, con el dejar la marca. Acá no vas a ver nunca, no sé, una columna pintada o escrita o grafiteada, como por ahí lo podés encontrar en un árbol o en una piedra, en cualquier destino tradicional, o en una puerta, etc. No, no, esas cosas no pasan. Y hoy, por ejemplo, que es la noche de gala, ver a 3.000 chicos, las chicas con su vestido largo, porque generalmente ya tuvieron su fiesta de graduación, entonces vinieron con su vestido de graduación, o los varones con moñito, con corbata. Realmente es un placer, porque, digamos, tiene mucho más que ver con todo el entorno en donde se desarrolla este viaje. Aseguro. Bueno, Adrián, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.